ah es cierto cierto si dicen que esta vicha fina no come nada de eso era cierto y yo lo que dijo mira como dijo pero la tortilla al gol fue le dice metro mall como nosotros Entonces era la que andábamos a comprar, nosotros también que teníamos que economizar, entonces le decimos, vamos a ir a almorzar, vaya está bueno, dijo, este barro llevaron a un lugar aquí en el mercado donde comamos ricoles, y nos llevó, ay no, yo no quiero comer aquí en el mercado, vámonos ya, ay no, vámonos que aquí hay mucha apesta en el mercado, ay que gustosa, de verdad, mucha apesta en el mercado, ay Jenny, ay Jenny, La fina, fresa fina, si ahora va a ser la Jenny, ajá, así porque esta Heidi come donde sea, la chica ha cambiado la vida, y por la Heidi come donde sea, la Heidi come donde sea, y lo que sea, yo la he visto, ella es 4x4, yo la he visto, pero la comida Heidi, la comida, y tortilla con queso, no estamos hablando, tortilla con sal, ¿Cómo le hizo Sarca bandolilla? ¿La panza? Ay, estaba así, va un incorporado de panza, ya ha visto, ¿sabes dónde ves? La Jenny, sí, y hace, estaba la Nuno, y la Nuno compró panza porque a ella le gusta, y llega y se acerca y me dice, Sarca, mira eso, ay guácala, me dice, guácala, guácala, y le digo yo, porque Evo, si está bien rico, y me dice, mira, ay no, eso parece panza de humano, guácala, y se hace para un lado, y le digo yo, Si eso es bien rico, y le dice el aluno, yo si me compro un dos de tortillas ahorita, de almuerzo con la panza, guácala, no, vamos a comer a mes, yo también con la panza, almuerzo, desayuno, almuerzo y seno, con la panza, Que hasta moscas sería guácala, Que le tenías asco a las moscas, a ella no comieran las heres, Lo peor que dónde come todos los días, comida de ley mario de la mexicana no hay más el marido era de la laja de la finca santa ana viene vaya pero finca de la aldea de la aldea el arroz pero la veía cuando no lo estaban en la escuela y no mire que porque dice porque dice hace el intento por lo menos a la máxima y si fuera a compro si fuera a premium center no quiso entrar con nosotros no mire y andaba algo molesta y le digo yo porque andas enojada es que a mí no me van a andar en el mercado a mí nunca me han llevado al mercado de mí no conozco me dio lugar tú pero voy a comprar con que mi mamá me llevaba a mí yo odiaba el trufo pescado del mercado allá con las familias aprovecho no me gusta y mucho también en el centro de salvador al final tiene como estaba la comida está bueno al final de que de pollo le gustó a usted estaba rica la carne de rejera de rejera pero estaba buena le gusta la carne peligrosa usted no le gusta le vamos a mandar carnitas peligrosa cuando hiciéramos la jenny le gusta la carne peligrosa antes ya no me gusta la carne peligrosa me empachó a ver por qué y es bien buena comía si nos acuerda que sólo peligrosa mataba para mi cumpleaños es cierto si eso pedía siempre que se vaya a cambiar para el pastel pero yo creo que ya no es el bailón goja porque iba a haber un baile como el que quisiera bailar con la quinceañera pero creo que ya fueron varios para que ya fueron gente no todos están todavía están voy a ir a poner el vestido de la melisa antes que vaya la gente mira la melisa tuvo que haber terminado de comer ya terminaste de comer porque te tenés que poner otro vestida casi todavía no pues vos todavía no terminas de comer pues desde la hora que te viniste hasta ahorita de que viniste a la pucha a la pucha ajá vamos a ver por acá cómo estaba la comida la pregunta por qué que pidió usted pollo encebollado 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 a usted que le tocó buena regular pasable está buena como que no muy seguro de escuchar no estaba rico ah sí sí es que ajá estamos viendo o comprobando a ver si las cocineras hicieron un buen trabajo las felicitamos bueno en mi parte las felicitamos porque cocinaron bien es que eran cocineras inexpertas la mexicana Liz Mari jajaja bueno parece inexperta pues pero en realidad usted debería tener más experiencia que a ver qué estaba rico estaba rico ok y a vos bella que te tocó pollito pollito encebollado encebollado bueno o no bueno mire yo yo no suelo comer mucho pero hoy sí me comí todo o sea que sí estaba bueno y dos y dos ya a quien vio la Angie era el joel con todo dijo la Angie y ese que hasta sacarle el video vinieron si dijo dijo la Angie ese mi amor como que nunca ha comido dijo jajaja es que eso ya es personal ajá si ya es amor personal pero ahí estaba buena vaya vaya la tuya Tico estaba buena bien a mí me tocó de todo todo lo que sobra venga para acá todo lo que no quería la mesa venga para acá a poquito el plato vamos a ver por acá que tal estuvo la cena estuvo riquísima si estaba bueno todo el pollo guisado el arroz la ensaladita fresca ok el pollo guisado le tocó si ok estaba bueno entonces sabroso porque mira como es el plato bien barrido bien barrido bueno con permiso bien bien Jenny hay que empezar a recoger ya los platos ya habían terminado decirle a los bichos a ver quién te ayuda que tal que tal la cena si estaba más o menos regular si está muy rico está bueno todo ay Jane yo buscándola ya nunca y no comía agua yo para allá ayúlale ya venía aquí a ver no me miraba ay Dios está buena entonces la cenita si está bien que les tocó pollito si pollito ok está muy rico bueno provecho gracias 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 que tal la cena por acá rica rica bien blandita la carnita bien blandita si y el pollito bueno también a ver pues al final usted no estuvo tan malo no estuvo bueno pues aquí traigo y luego dijeron que había sido una fiesta humilde y chiquita no es cierto no es una fiesta grande y no es una fiesta chiquita es una fiesta grande si esto es humilde porque no es nada de humilde la fiesta está bien no yo como le dije a la melisa la regasta le digo yo porque lo único que faltó para que sea unos 15 normal los acompañantes la primavera y los vals esto es lo que faltó pero ahí tiene todo no es una fiesta igual de humilde que mis 19 años ajá nacido humilde ay qué preso humilde qué preso humilde porque toda la gente dice humilde se acuerda cuando fuimos a México que lo decía el señor una fiesta humilde cuando fuimos al salón fue puchica no hombre yo ahí sí me quedé así yo con la boca abierta porque yo ahí sí me esperaba algo más diferente por cómo eran ellos también porque yo pero cuando yo voy viendo y entramos al lugar fue puchica ahí está bien la comida al final no y está rota lo que sabe que me llega el toque de los manteles con los blancos va bien ah este la silla la silla blanca me dice Gilo este color voy a pintar mi casa me dejo Gilo pero si esto ya es preocupante ya que Gilo yo casi la va a pintar porque no porque vaya usted anda morado y no lo define como persona no pero el morado es diferente fucsia vaya yo ando de rosado pero tú tampoco soy vaya pero la casa ya ah la casa ajá es diferente si si se pasaron ¿quién es? allá como yo fila Angie me dice no yo yo chau me dice a ver y le digo yo y ya le dijeron por la comida los bailarines si ya comieron todos no sé si le dijeron porque no ya estaban en aquella mesa están en el fondo ah pues ya le dijeron nosotros cuando llegamos nos pusimos aquí pensando que íbamos a ser los primeros y no y fuimos los últimos nada para comer y que buen lugar aquí porque vamos a ser los primeros no los postreros eran los primeros le dice la Biblia lo bueno que llegó de ultimito pero ya alcanzó a llegar y yo pregúntale a ti a Lidia hasta arrepentir haber estado ahí la última ya la vamos a preguntar vamos a preguntar ni a Lidia ni a Lidia dicen por ahí que por andar buscando la primera fue la última y sabes que lo peor que fue la primera en llegar a la fiesta desde las 3 de la tarde andaba aquí y la comida nada y yo aquí con hambre le digo a la gran madre y yo hasta Chelita miraba de pálida no es broma hasta Chelita estaba de pálida porque no le daban comida no pobrecita la Lidia vieron que está bien y que tal está la carne guisada está rica está buena a vos que te tocó malo yo cuello en crema y a vos Abby cebollado en crema cebollado cebollado está bueno el arroz está bueno niña Lidia sí más que no de su opinión de su opinión dígalo dígalo diga sea sincero niña Lidia durito mira lo que le pasó a la señora que lo preparó le quemó se le quemó de verdad y todo el asiento como así la capa quemada pero menos mal que no se agumó entonces sacaron despacito lo de arriba y eso es lo que está comiendo pero abajo habían como unas cuatro libras quizás de arroz quemado todo antes no se agumó por eso estando preguntando yo por si alguien haya sentido demasiado cerca de ahumarse porque toda la capa de abajo estaba negra negra pero negra una capa para decirle que más o menos como usted rico rico quedó la roja final eso me refiero yo me ha gustado bien que la verdad que para lo que lo que vale está bien bonito ahora ya comiste para que agarre una bolsita y empezar a recoger los platos de los invitados porque vos fuiste la primera en comer como conmigo prácticamente nada porque es que era gran pero para ayudar conmigo conmigo